Nunca se había separado. He was never separated from his father. Gloria a Dios. Y esta vez tuvo que separarse. Así que, A libertad fuiste llamado, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Brothers, you have been called to liberty. Use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Catorce. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. The love is fulfilled in one word. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Thou shall love thy neighbor as thyself. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirá que también no os consumáis unos a otros. But if you bite and devour one another, take heed that ye be not consumed of one another. Dieciséis. Digo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice, Andar en el Espíritu. Walk in the Spirit. Y no satisfagáis los deseos de la carne. And don't, so you won't fulfill the lust of the flesh if you walk in the Spirit. Caminar en el Espíritu. En el, cuando dice caminar en el Espíritu, está hablando del Espíritu recreado en nosotros. The recreated spirit in us. Walk in the recreated spirit that God has done for us now. Que no ha hecho. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. The lust, the lust, the flesh lust is against the Spirit. Y el del Espíritu es contra la carne. And then the Spirit is against the flesh. Y estos se oponen entre sí. They, they, they're contrary one to another. Para que no hagas lo que quisieras. So that you don't do what you're supposed to do. Entonces, la carne y el Espíritu, the flesh and the Spirit will always be at war together. Siempre van a estar guerreando. La carne y el Espíritu. Amén. Pero más andamos en el Espíritu recreado. We are more walking in the recreated spirit of God. We will overcome the flesh. Venceremos a la carne. Amén. Hay ciertas cosas que para uno todavía es débil. Hay otra. Some people are still weak in some areas. Otros ya han conquistado eso. Eso ya no, no tenta. Puedes tentar. It can tempt you. Pero ya no puede agarrarte. Porque tú ya has conquistado con el Espíritu recreado. Your whole, your spirit, your recreated spirit in Christ has conquered the stuff that used to have you before. Lo que te tenía antes. Y puede hablarte y gritarte y llamarte. It can call you, yell at you. Pero más le das al oír y hacer, al oír y hacer de la palabra. You do more hearing and doing, hearing and doing, hearing and doing in the work. Y verás que este Espíritu recreado, this recreated spirit will take control of that flesh. Tomará control de esa carne. Y esa carne ya ni se oye. Una vocecita chiquita, un ratoncito, una cucarachita, está hablando ahí. Nomás písala. Step on it. No let the little boys bother you anymore. Pero cuando no estamos en las cosas del Espíritu, when we're not in the spiritual thing, no estamos en la palabra, no estamos en oración, no andamos haciendo la voluntad de Dios. We're not doing the will of God. We're not in the word. We're not in prayer. Entonces, ya no se oye lo del Espíritu. You don't hear the Spirit. Solo se oye la voz del enemigo. Ven acá, hagamos esto otra vez. Let's do this again. Ay, no quiero. Ay, no sé por qué lo hago. Bueno, perdóname, Padre. Forgive me, Lord. Y ya lo vas a hacer otra vez. Y ya lo vas a hacer otra vez. Hermano, yo quiero decirle una cosa. Cuando jugamos así, cuando está agarrillando el Espíritu y la carne, when there's war with the Spirit and the flesh, and you decide to go ahead and throw the dice, y comienzas a tirar el dado, ojalá que todo este me vaya bien y todo. En una de esas, capaz no nos vamos a regresar. No sé qué decirte, pero I hope I don't get involved in that. Espero que yo no me envuelve en esas cosas, que de alguna vez no puedo regresar. Yo estoy hablando, I'm talking about not coming back, meaning te agarró el diablo y ya te mató. The devil got you and he killed you, man. He got you for playing around. Por jugar en la oscuridad y todo, te agarró. Ya no saliste. Tú creí que, como las otras veces, eso es fácil, el Señor me perdona siempre, Él es misericordioso. He's easy. He's full of mercy and love. Tenemos un Dios que, you know, que es maravilloso. He's a marvelous God. Pero, pero si sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, dice la Biblia es pecado. Knowing to do good and not doing the good, then we're sinning. Y cada vez que hay pecado, abrimos la oportunidad de que entre. La pastora le dice, chamuco. Ella es de Chihuahua, México, así que le llama chamuco. Yo soy del Ecuador, le digo diablo. Pero anyways, no importa, el nombre es feo como quiera. Amén. No importa. Lo importante es que está pisado. Píselo. Don't let him speak. Keep your foot on the devil's neck. Mantenga su pie en la nuca de ese diablo que no hable. Y cuando andas más en este espíritu recreado, en the recreated spirit, y le das más rienda al espíritu, you give more range to the spirit, you'll be in control. Of course, God is in you. The control. It's God. El control es Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora brinquemos al, déjeme ver a. Estamos en el Galatians 5. Déjeme ver. El. Thank you, Lord. Bueno, 16. Ahí quería. Ahí vamos a estar. Por eso entonces estoy diciendo, this is why I'm saying, andar en el espíritu. Walk in the spirit. The recreated spirit. El espíritu recreado. Y no satisfagay los deseos de la carne. O la presión de la carne. You will not satisfy the flesh pressure in you. Que ya no sabes qué hacer. ¿Por qué tanta pelea? Porque, porque no estás alimentando el espíritu recreado. Lo que Dios ha recreado en ti, su espíritu. You have to feed your spirit and starve your doubts. Tienes que darle alimento a tu espíritu y darle escasez a las dudas. Darle escasez a las dudas. Starve your doubts. Darle escasez a la incredulidad. Unbelieve. Starve. Darle escasez. Y la manera que se va a hacer eso es solo dándole este alimento a la palabra. Que entre y entre y sigue entrando y sigue entrando. Por eso, this is the nourishment, the Bible is supposed to keep coming in. Every time this door is open, if you're finished with your job and you ate already, terminaste con tu trabajo, ya comiste, olvídate de esa televisión y get to church. Si quieres ver, forget about everything else. You went to work, you showered, ya comiste, jugaste con el perrito, el niño, todo. Ya. A las 7, get to church. Vete a la iglesia. No te quedes ahí a ver repetidas, show repetido de 1970 y Andy Griffith. Todos los reruns de eso. Y la iglesia está dando palabras. Y tú estás en la casa viendo, a ver que me gusta Andy Griffith. Me hace reír. He's so funny. Pues a mí me gusta Don Rickles, Jerry Lewis, todos los antiguos de antes. I like the old comedians. Y están en YouTube. Los puedo ver cualquier tiempo. Pero no en el día de la iglesia. Not on the day of church. I'm going to watch TV. I got to get to church. Esto es más importante. Así es como alimentas tu espíritu recreado. That's how you nourish and feed your recreated spirit. Amén. Gloria a Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. Entonces, los sentidos, the senses, porque quería hablar de la ley de los sentidos. I want to speak a little bit about the law of the senses. Okay. The senses war against the recreated spirit. Los sentidos guerrean contra el espíritu recreado. Y el espíritu recreado, the recreated spirit, is warring against the senses all the time. Está guerreando contra los sentidos también. Porque están contrarios, como dice la palabra, they're contrary to each other. el uno al otro. Son contrarios. Para que tú no hagas lo que deberías de hacer. So you don't do what you need to be doing. There's always a war going on. Con los cinco sentidos de la tierra que nos dio Dios. God gave us five physical senses for earth. Úsalos para la tierra. Pero cuando se trata de lo espiritual, usa tu espíritu recreado. Use your recreated spirit. Amén. Gloria a Dios. La palabra carne, the word flesh, should have been translated senses. Debería haberse traducido, carne son los sentidos. Él está en la carne. He's walking in his five physical senses. Ella está actuando en la carne. She is acting in the flesh. She is acting in her five physical senses. Eso es lo que se le llama la carne, los sentidos. Gloria a Dios. Los cinco sentidos, the five senses, el primero es ver, to see, sense number one. Hear, escuchar, sentido, sentido número dos, sense number two. Oler, smelling, sense number three. Feeling, sentir, sentir, el número cuatro, sense number four. Y probar, tasting. Si hay leche cortada, wow, eso no puedo darle al bebé. Hay que botar eso. Eso te dio Dios para que ayudes a otro, para tú mismo no tomar algo feo. ¿No? Para ver. Si ves un pan que está guardado ahí, de repente el pan lo compraste hace dos días, y después lo ves en dos, tres días, y ya está con cositas moradas adentro, tú ya lo viste, ya sentí, wow, hay algo aquí. Los cinco sentidos están trabajando. Ahora, si quieres probar las cosas tuyas, pero ya lo estás viendo, está todo morado. Puedes quitarle los moraditos, pero, mejor tíres el pan, ya. Throw the bread away. It's purple. You don't need to eat the bread anymore. Los cinco sentidos nos ayudan, you know, cuando estás caminando por la noche, por ahí, y tú haces, tuk, tuk, y después estás oyendo, tuk, 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 ¿y eso? Estoy sintiendo, I'm feeling somebody is walking. Tuk, 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 tuk. ¿Y no? Los cinco sentidos, es para la tierra. Dios nos lo dio para trabajar en esta tierra. Lo que hay que hacer aquí en esta vida es to work in an earth, the five physical senses. cuando yo oigo a alguien que toca las congas, a veces en YouTube veo a algunos congueros, quiero ver como los que enseñan esto se llama guaguancó esto se llama tumbao, esto se llama merengue, y los veo y uno estoy viendo, estoy sintiéndolo, yes, ahora quiero probar eso del sentir el sentir, the senses you know, todo eso es importante no he ido yo al concierto bueno, cuando fui a un concierto oh, vimos al de los Samoans, ¿cómo se llaman? Catinas, oh man este grupo wonderful, wonderful worship band, se llaman los Catinas todos Samoans hermanos man, it's beautiful pero cuando tú estás en un concierto yo comienzo a ver yo quiero ver está bonita la armonía the harmony is beautiful como cantan pero yo, como soy me gusta lo de la percusión a live percussion yo me enfoco en el en el que toca los tambores si hay congas por ahí estoy viendo las manos estoy viendo que hacen you know es lo que veo siento you know así que si George Ba él toca el flu cosas de de aire él quiere ver el que está tocando el flu todo eso así es los cinco sentidos para esas cosas ¿verdad? gloria a Dios continuemos aquí aleluya entonces los cinco sentidos the five physical senses they're all physical doors that lead to the brain los cinco sentidos que Dios ha dado en la tierra aleluya son puertas físicas que nos llevan al cerebro it goes to the brain I know a thing is sweet because I tasted it yo sé que algo es dulce porque lo probé es dulce gloria a Dios yo sé que algo tiene una fragancia you know el otro día pasé por como se llama aquí Taco Bell solito pasé por ahí y le digo al muchacho how much y después me dice oh what cologne is that Dior Sauvage donde la mete la hermana oh dice mis tíos se ponen eso por eso pregunté porque mis tíos la usan ok it's a real good one yeah people ask I didn't know ok me dice Dior Sauvage uno ya después no la huele pero pasa por el lugar y la gente mmm que rico ese olorcito la otra vez fui a visitar fui a visitar a alguien de aquí no sé si en un hospital no sé quién era y el enfermero entró y todo y después me dice uh me dice el enfermero que rica colón como se llama eso como que you know hay gente que no le importa preguntar les gusta algo que huele rico así que conozco lo que es lo de la fragancia verdad porque la olí es alguna fragancia buena la olí ellos la olieron verdad yo sé que es duro esto porque ya le pegué wow está duro esto you know lo que nosotros llamamos los pecados de la carne what we call the sins of the flesh are sins of the senses lo que nosotros what we call sins of the flesh are sins of the senses lo que llamamos pecados de la carne son pecados de los cinco sentidos los cinco sentidos porque porque estamos acostumbrados a los cinco sentidos y está bien entrar con los cinco sentidos you know con Dios pero después tenemos que cambiar el cambio you gotta switch the gear and entrar en lo sobrenatural the recreative spirit has to get in there tienes que entrar allá con el el espíritu recreado que Dios te ha dado because you're gonna have to pay attention what is he saying te va a hablar tienes que poner atención no es nomás decir ok aquí estoy cinco o diez minutos ok ahora voy a leer ya una una escritura ok y me voy a trabajar ya hay más que eso eso está bueno that's good that's good discipline but there's more in staying in there hay más en quedarse adentro con él para escuchar cosas y solo es con el conocimiento espiritual que tú puedes escuchar esas cosas en inglés le dicen revelation knowledge que solo viene de las cosas espirituales del cielo you know spiritual messages por conocimiento revelado por el señor amén gloria al señor aleluya entonces los pecados de la carne son pecados de los cinco sentidos the sins of the flesh are sins of the senses they are sins connected with the physical body son pecados que están conectados con el cuerpo físico and this body of ours is the laboratory este cuerpo nosotros como un laboratorio where we have learned all we know of secular knowledge donde todo lo que hemos aprendido es conocimiento secular eso es lo que hemos aprendido en la vida así que para entrar en las cosas de dios se necesita lo espiritual para entender las cosas de dios to understand more of god you gotta get real you gotta get more spiritual you know what I mean continuamos aquí entonces en el 18 déjeme ver 518 de galatas pero si sois guiados por el espiritu 518 of galatians but if you are led of the spirit you are not under the law no estas bajo la ley that's 518 amén gloria a dios so el pacto mosaico the mosaic covenant had to do only with the senses tenía que ver solo con los sentidos en ese tiempo amén pero la nueva ley que trajo jesús there's a new law that jesus brought john 13 34 go there san juan 13 34 y vamos a ver lo que dice aquí in john 13 34 and 35 the new law that jesus gave la nueva ley que jesús dio john 13 34 and 35 san juan 13 34 y 35 un mandamiento nuevo les doy a new commandment i give unto you que os améis unos a otros that you love one another como yo os he amado as i have loved you wow ese amor es como el nos ha amado wow que reto what a challenge we have to love one another like he has loved us el no ha amado a nosotros nomas oh ok te amo chao y nos vemos see you later no el nos amó tanto que murió en una cruz por usted y yo he loved us very much to die to obey the father obedecer al padre y morir como hijo obedecer al padre to obey my dad and die for people gloria a dios para que nosotros podamos tener esa relación como jesús y dios we can now have a relationship like the father and jesús no one goes to the father if it's not through jesús nadie va al padre sino por jesús we must learn how is that relationship como es esa relación that's why we need to learn about jesús and the father amen because jesús was a copycat jesús era un copiador whatever the father did he did lo que hacía el padre él lo hacía lo que le decía el papá él lo hacía donde le decía que vaya él iba donde tú digas yo voy yo hago yo digo lo que tú me dices wow que gran amor entre ellos verdad gloria al señor ese es el 34 35 en esto conocerán todo lo que son mis discípulos people are gonna know that you are my disciple says jesus if you have love one to another if you love each other si tuvieras amor los unos con los otros la gente va a decir man wow man veo estos dos el amor de dios en estos dos man estas personas se aman ni son familia de sangre they are not even blood family pero se aman tienen un amor cristiano they have a beautiful christian love wow otros van a ver ese es un testimonio usted no tiene que predicar you don't have to preach no tiene ni que abrir la biblia solo amar al ser humano love people amar el de la derecha el de la izquierda adelante y atrás love to the right to the left front and back just love y otros verán otros verán que hay un dios en el amor así que es poderoso eso es poderoso gloria a dios aleluya gracias señor entonces esta ley que jesús dio en san juan 13 34 y 35 this law that jesus brought this commandment este mandamiento in 34 35 of john glory to god has to do all together with our recreated spirit tiene que hacer todo por completo en nuestro espíritu recreado por dios de eso se trata ahora lo nuevo de dios en nosotros the new recreated spirit in us porque sin eso solo ser humano no lo hacemos just as human people we're not gonna make it tiene que ser algo sobrenatural it has to be supernatural amén si nosotros no estuviéramos haciendo lo espiritual ya estuviéramos cerrado aquí cada quien por su lado vaya a su trabajo olvídese ya you know pero tenemos que seguir adelante en lo espiritual ese es lo número uno number one thing is the spiritual es lo que nos ayuda a enfocar a hacer no hacer a dirigir a enseñar a entrenar train direct guide todo eso es walking in the spirit en gálatas 519 back to galatians regresemos a gálatas we're doing good with time hallelujah galatians 519 y manifiestas son las obras de la carne this is the words of the flesh how they manifest adulterio adultery fornicación fornication inmundicia uncleanness lascivia lasciviousness y aquí la etc etc he gives a whole list of them ya estamos familiarizados con todo esto we're very familiarized with sins con pecado la obra de la carne ya sabemos mucho de eso capaz alguien nuevo que recién está entrando deben de estudiar lo que es los hechos de la naturaleza pecaminosa you have to when you're new in Christ you have to study what is the nature of the sinful nature what are the acts of the sinful nature y que son los hechos del espíritu el fruto del espíritu and what is the fruit of the spirit y ahí en Galaterra le habla de lo que es contra Dios y lo que es con Dios what is it God does a lie against them and what is for God el fruto del espíritu y eso es algo muy importante es muy importante no podemos nomás decir bueno en otras palabras otra vez regresamos a la Biblia hermanos una por una one by one comienza y pon en un papel el título si no a veces nunca ok idolatría idolatry participa usted en eso algo en su vida hoy día si no a veces nunca o lo hacía antes ya no cada cosa esa es la única manera que usted puede chequearse this is the way you check yourself con la Biblia no la Univision canal 34 canal channel 7 no 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 we are not talking about the world style las cosas del mundo estamos hablando de la Biblia segundo hechicerías witchcraft hay brujerías averigüe primeramente que significa la palabra brujería hechicería ok para no decir no yo no hago eso yo no estoy metiéndole imperdibles a un muñequito no siempre es eso it's not always that puede ser droga puede ser etc puede ser muchas cosas que participa de la hechicería could be a lot you know enemistades ahí dice enemistades uncleanness cosas que no son limpias pleitos lasciviousness dice ahí iras contiendas herejías montón de cosas la lascivia es ya cuando no hay rienda se soltó la rienda y ahí si todo se hace cuando es el espíritu de lascivia la spirit lascivia comes in ya no hay nada de respeto se hace lo que sea con la lascivia ahora ponga ahí lascivia hago eso no hago a veces lo así uno por uno los hechos de la naturaleza pecaminosa examínese es fácil y diga no se puede mentir uno you can't lie to yourself estoy haciendo esto bueno señor perdóname voy a trabajar en esto eso es todo señor forgive me Lord I need to work on this necesito trabajar en esto eso es todo lo que quiere oír tu padre si eres salvo es lo que él quiere oír si no hazlo tu padre si no es tu padre todavía he's not your father pero para los cristianos hablen con papá y papá no los va a patear that's not gonna kick you because you're finding out quiero saber señor como estoy en eso así entonces para averiguar bien hermano yo digo yo trato de hacerlo lo más fácil para saber donde anda uno you know what I mean y ahí no se ya no puede uno mentirse you can't lie about it porque estás tu con el Espíritu de Dios un papel y la palabra paper the bible and the spirit of God present now you can check yourself how am I doing with the sins of the flesh pecados de la carta como estoy en eso gloria a Dios fornicación fornicación es no estás casado pero andas teniendo sexo con personas si no estás casado y estás teniendo sexo con alguien entonces eres un fornicador fornicador y si lo haces and if you do it tienes que pedir perdón a Dios y decir señor ayúdame quiero ser santo quiero ser puro I wanna be holy I wanna be pure quiero ser virgen otra vez tu lo puedes hacer you can do it se puede hermanos se puede amen lo tuve que hacer yo para que el señor me mande una mujer de Dios por tres años por tres años tuve que mantenerme virgen con ella fue una bendición casarse como dos high school kids que salieron de la high school wow esto es de Dios que lindo beautiful Christian marriage is beautiful es bello patrimonio cristiano amen but otra vez es obediencia la palabra y por fe obedience to the word and by faith amen praise the lord sigamos aquí un poquito más hay mucho así que estoy tratando de ver aleluya gracias señor thank you lord so the battle that we fight in our daily walk en nuestro diario caminar la batalla que nosotros peleamos es con nuestros sentidos the battle that we fight daily in our daily life is with our senses is with the five physical senses que uno le dice la carne the flesh but it's the five physical senses that we fight with amen es como es por ejemplo ya comiste el desayuno pero pasas por el refrigerador y quiero otro sandwich ya acabaste ese sandwich y después unos 20 minutos quiero un helado le voy a meter nuts peanut butter no 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 quiero comer más pero de repente ves sandía melón oh sabe que no debe de seguir pero algo está pasando tu sentir lo ves lo sientes pero después tu estómago your stomach begins que te pasa quiero ir al baño I gotta go to the bathroom y después que voy a acostarme porque comí mucho I ate too much well see there needs to be some control there tiene que haber algún control you know what I mean that's the five physical senses los cinco sentidos you know a quien le vas a echar la culpa el diablo me hizo comer no that devil may be como que el diablo entra a tu casa come ok más uno más por mi one more for ok no uno más por el diablo nada como le hacen a los niños one more for your abuela one more for him no 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 dejes que el diablo le haga hacer cosas él no manda en su vida si usted es cristiano he's not the ruler of your life anymore I want the thing that I see yo quiero la cosa que yo veo I may want to drink it capaz yo lo quiero tomar I may want to eat it capaz yo lo quiero comer I may want to feel it capaz yo lo quiero tocar my spirit must govern my senses mi espíritu tiene que gobernar mis sentidos mi espíritu my mind must be so renewed by knowing the word mi palabra debe estar tan renovada en conocer la palabra y actuar sobre la palabra no solo leer ok estoy renovando mi mente y no hacer nada usted usted no renova su mente si solo lee y no actúa Santiago 1.22 es escucha y hazlo hear it do it hear it do it ahí es como vas a saber ahí es como vas a saber por fe tienes que salir del bote del barco you gotta come out of the boat ay nunca he salido del barco sal ok por fe by faith come out recientemente cuando la palabra te dice ven yo estoy aquí I'm here come to me ven gloria a Dios capaz algunos no se atreven a salir los miércoles a las 7 Wednesday dos servicios en la semana no se si debo de hacer dos es mucho para mi necesito mi descanso I need my rest el domingo esta bien pero dos días ir a la iglesia uff que frio que hace no escuchas creo que va a llover it's so cold I think it's gonna rain I better stay home me voy a quedar en la casa because I don't wanna get a cold no quiero que me de un refrio ahí you know una flu o algo los sentidos los cinco sentidos le escuchamos más a los cinco sentidos que al espíritu recreado so much we go by the five physical senses uff dicen que va a estar a las 105 mañana de calor yo no aguanto salir you know pero es que vamos a Disneylandia te compre un ticket oh vámonos let's do it a que horas hay que llegar a las 7 estaré ahí a las 5 I'll be there to 5 pero va a ser 105 no importa voy a traer muchos refrescos I'll bring my cooler que pasa los cinco sentidos escogen dejan y escogen lo que quieren they pick and choose what they want the five physical senses hallelujah thank you father thank you Jesus Romanos 12 1 a 2 Romans 12 1 to 2 Romanos quien vive hermanos Jesus hallelujah gloria a Dios who lives Jesus and to his name glory and you and your family victory hallelujah thank you Lord we speak English, Spanish and tons here un poquito de chino de chines y pagalo y italiano gracias 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 venite a la iglesia Jesús te enamore gloria a Dios y ahora ven welcome 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 to Jesus' love Christian church viene la gente gloria a Dios welcome to Seconderwood Seconderwood welcome right here we will fight amen gloria a Dios aleluya a veces uno oye voces y se le quedan todas esas voces sometimes I hear all those voices and I can remember how they speak but glory to death solo que la pastora no le gusta cuando hago esa no le gusta esa voz no no esa no la hagas pero cuando hacemos dramas si la hacemos when we do dramas we can do it pero no le gusta que así nomas porque le recuerda de otras cosas anyways praise the Lord si flee all evil amen ya llegaron a Romanos 12 1 2 así que hermanos les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present unto your your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God which is your reasonable service vuestro culto racional reasonable service gloria a Dios y el 2 no te conformes a este mundo a este siglo don't be conformed to this world el sistema de este mundo el sistema de este mundo es en contra de Dios y sabe this world system is not a godly system it's against God así que usted tiene que conformarse a lo que la palabra dice respetando las leyes de esta tierra respecting the law of the land of course no conforme este siglo transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento don't be conformed to this world be you transformed by the renewing of your mind para que why why do I have to be transformed by the renewing of my mind porque tengo que ser transformado por la renovación de mi mente para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios so that you can prove what is the good and acceptable and perfect will of God para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta man ahí hay mucho ahí hay mucho en esas tres cosas buena voluntad de Dios agradable y perfecta so you can see what the good and acceptable and perfect will of God cual es la voluntad de Dios para mi vida what is the will of God for my life ay cual es la voluntad de Dios para mi relación con una mujer un hombre lo que estés buscando what is the will of God for me getting married what is the will of God concéntrate solo en la palabra y eso vendrá después y tú estarás listo no lo busques no lo busques if you go looking for it el diablo te espera porque no es tiempo que andes buscando esas cosas el te quiere más en tu espíritu recreado y la llenura y no andando será ella será ese y andando así en esas cosas amén eso te distrae y si el diablo iba para allá y el te lo buscó una verdad hace oh te gustan las chicas verdad te gusta la verdad pues no sé siento algo I feel something y ya estás conversando con el diablo y ya te va a abrir la puerta yo te enseño come and I'll show you sabiduría sabiduría no andes conversando con el diablo converse con Dios acerca de lo que siente talk to God about everything you feel cuando conocí a la pastora yo nomás iba a mi apartamento y hablaba con Dios I would just talk to the Lord Lord I don't know feeling this estoy sintiendo estas cosas no le voy a hablar a todos que piensen ustedes ella será para mí is she the one for me no 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 tú tienes a Dios para hablar con Dios tú no tienes que hablar a toda la gente you don't have to speak to the whole people métete en tu closet y habla con Dios que estás sintiendo algo por alguien y si no lo dices Dios pondrá en la otra God will put in the other one si es tiempo que ella comienza a sentir algo por ti Él hará para los dos y los dos buscan con Él if you both are seeking the Lord and not each other the Lord will prepare the one on that side and on this side yo estaba en Huescovina como pastor asociado en ese momento I was an associate minister y ella viene de Cerritos y se mueve a Roland Heights moves all the way to Roland Heights y de ahí alguien de la iglesia de nosotros un ministro de la iglesia vivía cerca de ahí y la conoció and they met her and they invited her to the church la invitaron a la iglesia imagínense las conexiones you know yo no la fui a buscar a Cerritos en el Roland Heights y quería una de Chihuahua México I didn't ask for all that yo no buscaba eso ahora le digo pues que buscaba what were you looking for una tiene esa edad no not the age a woman that loves God first una mujer que ama a Dios primero yo que estaba buscando yo I need a woman that I don't have to teach you know she's got her God she goes to pide su Dios donde ella va a su Dios eso es lo que estaba buscando yo una mujer que ponga a Dios primero a woman that puts God first that's all I ask for y ya el Señor sabía sabía que yo soy latino y ni vamos al latino hablo español e inglés latina hablo español e inglés you know me gustaban las calles evangelismo todo le gusta evangelismo le gusta misiones ir al campo misionero orfanatorio you know you know ya traía todo eso adentro yo no tuve que decirle si tienes esto me junto no ella ya traía todas esas cosas adentro entonces el Señor ya prepara ya te conoce quien eres tu you know ella sabe me gustaba actuar todo eso ella después se dio cuenta de todo eso pero aceptó ya estaba lista el Señor ya le había puesto the Lord prepared her the Lord prepared me you know so es importante que no andemos buscando ay pero pastor como va a tomar mucho tiempo el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros God's timing is not our time para usted dice es que ya tengo tantos años y ay me voy a ser muy viejo y nadie me va a buscar ya les he dicho I told you before you could be in the church serving with your broom permiso y el otro está por acá excuse me oops oops permiso hermano hermano excuse me brother excuse me sister haciendo la voluntad de Dios donde está ella donde está él not looking for him not looking for her you're looking for God both of you están buscando a Dios los dos y el Señor los juntará pero cuando nosotros vamos a buscar el Señor vemos nomás el físico de afuera me gusta que guapa que esto que parecido que bien wow que musculoso y vemos lo de afuera y no y no vimos lo de adentro del espiritual and we don't focus on the spiritual insight así que por eso le digo hable con Dios entonces keep saying Lord a tu tiempo a tu tiempo hermanos cuando yo tuve a Hannah después de un año que nos casamos nació Hannah ¿ah? yo la tuve ok yo solo déjeme ver when I had Hannah I was about 47 right 46 47 años tenía cuando nació Hannah 47 años ahora tiene 18 años así que nunca es tarde it's never too late así que no andes diciendo ay pero you know you know en las cosas de Dios todo depende de tu espíritu recreado qué estás haciendo con darle el alimento it's just about what are you doing with your recreated spirit what are you feeding it si le das alimento o nomás you know todavía sigues en lo mismo de la oscuridad or you're still in darkness you know vamos a hablar un poquito más ya vamos a cerrar ya el tiempo de cerrar yo creo que voy a tener que seguir otro día con esto pero estamos hablando de la ley de los cinco sentidos we're talking about the law of the feelings of the senses de los sentidos la ley de los sentidos the law of the senses you know no dejes que eso le impida que se acerque a los sentidos don't allow that to keep you from the spiritual because you will te mantendrá fuera de lo spiritual a los cinco sentidos si escuchas tus cinco sentidos no entrará a los sobrenaturales you will not enter the supernatural with the five physical senses well I don't think well I don't feel it yo no lo siento yo no pienso I don't think that's right you're not gonna well what does the bible say que dice la biblia tu dices pero que dice la biblia so let's do what God says hagamos lo que dice Dios amén gloria a Dios hallelujah hallelujah so he's asking us when we read Romans 12 cuando leemos Romanos 12 1 y 2 we just read Romans 12 1 and 2 he's asking us right here amen that our senses be turned over to him leyendo Romanos 12 1 y 2 el quiere que nuestros sentidos sean entregados a el entreguele a el sus sentidos no sea guiado por sus sentidos amén porque van a equivocarse los sentidos van a equivocarse si es que esta buscando a Dios con los cinco sentidos no lo va a hacer todo comienza en la carne pero entra en el cambio y entra a las cosas del espíritu después es como la danza escucha dansele ok está mi cuerpo estoy comenzando lo siento estoy comenzando pero después ya me pierdo ya me perdí ya no estoy pensando en mis cinco sentidos estoy pensando nomás en agradar a Dios ya me olvidé de que hay gente que no está haciendo nada y me están viendo I forgot people are looking at me me van a juzgar ay se volvió loco ese hombre ahí adelante solo porque usted no lo hace ahora el de adelante es loco just because you don't do nothing you're calling the guy crazy ese hombre se aventó con fe a hacer algo que sintió y después se entregó a la iglesia that man felt something and by faith he stepped into it and then it got spiritually in it so you gotta let people be who they are in church deja que la gente sea como sea que el espíritu los toque y se sueltan de eso que se suelten más deben de estar aquí danzando y alabando a Dios cuando estamos domingos con instrumentos más deben de salir y dejar eso ay que voy a decir ay es que como que debo hacer a ver voy a mirar a la que es el pastor ok tengo que salir y hacer eso no no copia a nadie you don't copy anybody usted lo hace porque quiere alabar y alorar a Dios como David you know like David no le importa quien mire nada no se ha movido por la gente don't be moved by people don't be moved by people si no los que cantan aquí adelante ay yo no soy profesional I'm not professional ay que pasa si estoy en vez de decir ah estoy diciendo ah 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 ah